¡Suscríbete al canal! Todo tengo la culpa, hay apagón tengo la culpa yo, hay temblor tengo la culpa yo. O sea, ¿hasta cuándo me van a echar la culpa? Y lo peor es que este cholo terco no viene para que me ayude, tiene que solucionar aquel problema. ¡Ay, me dio calor! ¡Me dio calor! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, cholo terco, por favor? ¿Qué es lo que haces? ¿Tú crees que se ve bonito lo que estás haciendo? Esa es una falta de respeto, esa es una burla. ¿Cómo estás, Asustín? ¿Cómo crees que voy a estar? Todo el mundo me echa la culpa a mí, todo, de todo tengo la culpa yo. ¿Ah? Me imagino que tú también estás pensando lo mismo. Sí, claro, yo estoy hablando herida con los muchachos y están bien preocupados por el tema. Estoy molesto, yo estaba bien, bien, estaba de alcalde en Chongoyapi, no sé qué miércoles hago acá yo. Bueno, te cuento, Asustín, he estado buscando entrenador para la selección. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Alérame el día, por favor, ¿ah? Y te tengo una extraordinaria noticia. ¿Noticia? Para ti, para ti y para los muchachos. Qué bueno, qué bueno. Dime, dime. Hablé con el Pep. ¡No! ¡No! Y está dispuesto a venir. ¡Sí! ¡No! Yo creo que esa es una notición. ¡El Pep Guardiola! No, no, el Pep Guardiola no. El Pep Pesoto. ¿Por qué le estás? Dice que lo... Que lo llamas y al toque viene acá. ¿Qué estás hablando, Choloterco? ¿Qué cosa voy a hacer con Pepesoto? Estamos últimos en la tabla, ¿entiende? Bueno, bueno, ya tranquilo. Si seguimos últimos, una par de fechas más me van a mandar a vender allá quincones en Lambayeque. Mira, tranquilo, hazlo por los muchachos. Pepesoto. También hablé con Marcelo. Y dice que por él no hay problema. Ese sí, Marcelo Bielsa. ¿Marcelo Bielsa? ¿Marcelo Bielsa? No, 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 Marcelo Bielsa no. Marcelo Oxenford. Dice que él abre una academia de teatro en la Viena y los chicos se disparan. Pero, por favor, ¿qué estás hablando, Choloterco? ¿Qué cosa es eso que vamos a poner teatro? ¿Qué voy a hacer con teatro? La gente me va a ahorcar, me va a colgar. Todo el mundo me echa la culpa a mí. Yo tengo la culpa de todo. Ah, por favor. Mira, ¿sabes qué cosa? Mientras que tú has estado perdiendo el tiempo, no sé dónde, buscando tu clostura. Yo ya encontré ya cuatro entrenadores ya. ¿Ah, sí? Sí. Y estoy bien seguro que uno de ellos me tiene que solucionar el problema. ¿Y a quiénes has citado? Lo tengo a Yucati, lo tengo a San Papoli, lo tengo al Chemo y lo tengo a Geta Geta. Ah, me parece muy bien. Dos extranjeros y dos nacionales. Bueno, te deseo mucha suerte con las entrevistas. Sí, 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 que te deseo mucha suerte. O sea, que tú me dejas acá, tú me dejas todo acá. Mira, ¿sabes qué? Entre los dos tenemos que hacer la entrevista, por favor. Mira, yo no puedo estar acá porque yo tengo ahorita una cita con Carlos. ¿Con Carlos? ¿Con Carlos Ancelotti? No, no, con Carlos Cacho. Es que me va a hacer un cambio de look, ¿ya? Permiso, nos vemos. Dios mío, Dios mío. Solo voy a tener que hacer. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, no sé. Bueno, yo creo que uno de los cuatro me tiene que solucionar este problema porque yo es el momento... Disculpe, disculpe, disculpe. Ay, nada más. Súbelo, súbelo, súbelo. Es aburrido. Sí, señorita, por favor, escúcheme. Usted siempre es aburrido, como siempre. Escúcheme, por favor, no es el momento de estar bailando, de estar con esa monería, por favor. Yo estoy cansado, estoy nervioso. Pero un ratito. ¿Usted sabe cómo me tiene todo el país a mí? Sí, pero eso es lo de menos. Mire, disculpe más bien, don Austin, pero ahí llegaron los entrenadores para... ¿Ya llegaron ya? Claro, ya llegaron. ¿Seguro? Claro, que usted se hizo para la entrevista. Ya, 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 porque mire que tiene que saber usted, señorita secretaria, que ya vienen los entrenamientos, los partidos amistosos. Claro. Entonces, hágamelo pasar. Ya, ya se lo pasó, don Austin. Y me guarda las pelotas también, por favor. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Sí, qué vamos a hacer. ¿A usted cómo se va? ¿Cómo está? Ahí no más, ahí no más. Tiempo, tiempo que no se ve. Sí, sí, ahí no más, ahí no más. Si fuera tan amable, papá. Si fuera tan amable, Chema. ¿Pero te hemos hablado? Sí, 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 sí. Yo creo que ustedes se tienen que imaginar, señores, bienvenidos sean. Catao. ¿Cómo me encuentro? Ahí no más. No, no se preocupen. Por favor, es importante que ustedes sepan, señores. ¿Cómo está nuestro país? Estamos dando vergüenza en lo que es selección peruana. Estamos dando vergüenza en el fútbol peruano. Somos la vergüenza más grande de Sudamérica, señores. Y no podemos seguir así. Acabamos el año mal, señores. ¿Cuántos puntos? Uno, uno. O sea, ya nos están diciendo a Tila, el rey de los unos, si no es posible, señores. Esto tiene que salir adelante. Yo les prometo, señores, por favor, que me ayuden, que me den la mano. Se los pido, se los imploro, señores, por favor. Van a tener una buena Navidad. Van a tener su panetón, la bombele. Van a tener, señores, su pavo. Van a tener su paga. Pero necesito sacar adelante. Este 2024 tenemos que comenzar con buen pie. Si fueran tan mamales. ¿Cuándo quisiera comprar? Sí, no, no, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, por favor. Si puede, ya. Quisiera, quisiera que se manifiesten cada uno, señores. Yo los voy a nombrar, pero antes su currículo de cada uno, por favor. Por favor, Guau. Ya, es importante. Me imagino que han hecho la cosa. Yo traiga, señor, traiga, por favor. Ya, por favor. Comenzamos por un... Te mandé un WhatsApp. Sí, 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 ya, ya, por favor. Señor Jeta Jeta, ¿qué nos tiene que decir? Si fuera tan amable, por favor, no me haga perder el tiempo. El tiempo es oro para mí. Perdón, perdón, señora Sustín. Cuando te sumerges en el mar insondable de las posibilidades relativas y absolutas, el encontrar el causa adecuado es una opción que relativiza la inercia de la inconmensurable en relación con lo etéreo. O sea, me parece bien. Ay, qué tal. Ya la mero, muy... Sí, tranquilo, por favor. Señor Yucati, su palabra, por favor. La hago toda la vida, che. Y que yo no hablo con palabras, sino con pasos. Palanca, durando un paso. Palanca, durando un paso. Kino me anda, me lanzo. Palanca, durando un paso. Ángabe, palanca. Ángame, 게. Palanca, durando un paso. Quinta y no me ama, me lanzo. Palanca, durando un paso. Repárame, pa',atesa, repárame. Yo no puedo perder el tiempo acá. Por favor. A mí no me hagan perder el tiempo. Todo el país se me viene encima. ¿Usted sabe cómo estoy estresado? Encima es lo que vine a hacer, viejo de... ¿Cómo va a ser eso, señor? No me hagan vergüenza. Por favor, señor, que sea la última vez. Yo no puedo perder tiempo acá, señor. Yo soy el presidente de la operación. Yo merezco respeto. Señor Rastampaloli, dígame algo. Tiene razón, no podemos poner el tiempo. ¿Qué está haciendo, por favor? ¿Qué está haciendo? Es el verdadero saludo argentino. Dígame, por favor. Eso es, excelente decisión. ¿Qué lo puede decir? Excelente decisión. Usted sabe que de los cuatro yo soy el mejor. Así que firmemos el contrato ya. No, 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 no. Acá no va a firmar ningún contrato, señor. Acá no, acá se tiene que evaluar. Acá yo soy el que voy a hablar como presidente. Mala decisión la que estás tomando. Su palabra, señor del Solán. Perdón. ¿Cómo se nota la soberbia que está instalando profundamente en todo tu ser? Absorbiendo la energía vital que circunda por el espacio relativo que se magnifica adhiriéndose a la más universal de lo insondable. O sea, calla, baboso. Por favor, dice lo que provoca. Señor Chimo, si fuera tan amable, ¿qué nos puede decir? Pues, hombre, que muchas gracias por la convocatoria. De verdad que espero que... Como te hablamos el otro día, ¿te acuerdas qué? Por favor, por favor, por favor. 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 Por favor. Sí, y estoy totalmente convencido que el entrenador va a ser de casa. Sí. Y, olé, que viva la madre patria y punto. Vamos a evaluar, vamos a evaluar. Tenemos dos de casa y dos extranjeros. Si fueran tan amables... ¿El señor es español? No sé por qué decir. Sí, señores. Escuchen, tomen asiento, por favor, y el primero que yo lo nombre, ya, les voy a hacer las preguntas correspondientes para ver si están en capacidad de ser el entrenador. ¿Crees que sea necesario o...? Bueno, comenzamos por usted, señor. Ah, muchas gracias. Ya, yo lo veo acá. Yo lo veo con toda la fuerza, la voluntad. Espero que sea positivo, señor. Para comenzar, usted sabe que... Es importante, es importante comenzar con ese ánimo, con esa alegría. Yo necesito, señor, desplazamiento. Yo creo que está por demás decir cómo dirige un entrenador, cómo hace la posición en la cancha, cómo realmente, señores, está viendo el reglamento, pero también es importante ver el físico del entrenador. Porque no solamente el futbolista tiene que estar con físico, sino también el entrenador. Me gustaría que haga los pasos, ¿no? Vaya hasta allá y regrese, señor. Quiero ver su caminata. Sí, necesito ver la caminata, entrenador. ¿Pues qué tiene que ver la caminada de...? Pero tiene que ver mucho, señor. Yo soy el presidente, por favor. ¿Pero qué tiene que ver la caminada, para qué? Pero usted no ha visto a los entrenadores, señores de la Chaco. A mí no me va a seguir. Por favor, tiene que caminar, señor. Qué vergüenza. ¿De dónde me han traído este ñoño? Señor, venga, 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 por favor, venga, 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 venga. Me hace sentir mal, señor. Yo me pongo más nervioso de lo que estoy. Pero qué tiene que ver. Mire, señor, yo necesito un entrenador con alegría, con punto honor, con garra, que sepa que el equipo va a salir adelante. Pero lo importante es un técnico... Que haga esa transmisión. Escúcheme, ve, ¿cómo festejaría usted un gol? Necesito saber. ¿Cómo festejaría? ¿Un gol? ¿Un gol? ¿Cómo se festeja un gol? Bueno, me podría ayudar con la narración para poder escuchar. Ahí viene la pelota, señores, con la pelota, se va Grimaldo. Se entra, que me sea, para la pelota, para la pelota, que me sea, para allá. Gol, 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 gol. ¡Uy! ¡Qué gracia, señor! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a hacer eso? Toda la tribuna se le va a venir encima a usted, se me viene a mí. Pero que tiene que ver el saludo con la celebración. Pero tiene que ver mucho, señores, gritar, ¡guau! ¡Salir adelante! ¡Vamos! Eso es lo que quiero, señor. ¿Sabe qué cosa, señor? Usted está demasiado gordo. Para mí que usted tiene que hacer dieta, señor. ¿Ya? Y a mí me han contado, señor, que usted se para metiendo el camarín de Melba, hasta sacando los chocolates. Si fuera tan cómame, siéntese, señor. Ya, siéntese, por favor. Es una vergüenza, señor. Y, por favor, deje de estar tragando, señor. Señor Yucati. Universitario, el talo que está lleno, la máxima expresión. Universitario. Venga, para ti. Sí, la U toda la vida. Yo sé que la U toda la vida, señor. Bueno, yo creo que usted, señor, usted está en el corazón del pueblo peruano. Usted ha sido bien recibido por la hinchada, no solamente de la U del Perú. El Perú los quiere. Eso es lo que yo he sentido. Guardame. ¿No? Dígame usted, para comenzar, ¿cómo? Yo quisiera que me haga la caminata también. Vaya de allá para acá. Dos, dos, dos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no está ahí? Bueno, les queda. ¡Vaya! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Señor, usted camina así. Los lentes. Pero dígame. ¿Ah? Los lentes. No, no, acá no hay lentes, señor. Acá no hay lentes. Usted ha sido entrenador. Y usted es una persona con edad. Y usted viene de entrenar muchos años desde Argentina. Yo tengo el currículo a todos los equipos que he entrenado. Campeón. Y usted ha sido campeón con la U. No puede caminar así. ¿Está escaldado? ¿Qué cosa es lo que tiene usted, señor? ¿O ha venido el boleto? Camino de la U. Ya. No, no, no. Ya no me camine, señor. Es una vergüenza. Me da ganas de arrojar. Escúcheme. ¿Sabes qué? Me gustaría saber cómo usted festejaría un gol. Hacemos la narración y usted lo festeja. Con la pelota, Valera. Centra, Valera. Cabecilla, Piroquife. Gol, 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 gol. Gol. Porque para dirigir el Perú, hay que ser bravo. Pa' bravo yo. Pa' bravo yo. Yo que soy un bravo cholo. En la delantera, Juan Carlos Oblitas y el tanque La Rosa. En la banca, el Cholo Sotil. Con ese equipo, nos vamos al Mundial en una. Y todo el país se me viene encima. El único que me puede salvar, pero no creo que venga y nunca va a venir. Él sabe que yo le he maleteado. Mío, virgencita linda. Ayúdame, virgen. El mejor cuerpo pichicateado, amigo. Candidatos son... Arnold Schwarzenegger. ¡Bravo! Silvester Stallone, Jean-Claude Van Damme. ¡And the winner is La Máquina! Quiero agradecer a Norcafue que me ayudó a inyectarme todos los días. A la mejor vacuna anti-obesidad. La ganadora es... Katherine Villaglobos. Katherine Villaglobos. A la mejor producción televisiva. El ganador el día de hoy es... ¡Sábados con Andrés! ¡Sábados con Andrés! Uno, te la creo, pero dos. Dios mío. La bruja más mala y desgraciada de la televisión. La ganadora es... ¡Mascali Metida! Quiero agradecer a mi maquilladora. Le pedí a mi maquilladora... Que por favor me haga un maquillaje bien natural. Quiero agradecer... A una persona que... Que amo con todo mi corazón. Yo no quería venir, ¿no? Él me dijo, anda, anda, prueba suerte. A lo mejor te lo saco. Me gustaría saber cómo usted festejaría un gol. Hacemos la narración y usted lo festeja. ¡Con la pelota, Valera! ¡Centra, Valera! ¡Cabeciada, Piroquíspe! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ah, qué bonito! Me encantó, ¿ah? Punto, punto para usted. Usted ve ese anillo y está agradeciendo al señor y al hijo. No, estoy pidiendo una helada y otra sin helada. ¡Ah, a mí! Dios mío, ¿qué es eso? Bueno, escúcheme, le voy a hacer una seña y usted me va a decir el significado. ¿Qué cosa es? Dígame, señor Yuskati, por favor, ¿qué significa esto? Pues qué fácil, hombre. Está fácil, está fácil. ¿Podés repetirme? Mira, se lo voy a repetir, pero que sea la última vez, por favor. Usted ha sido campeón de la liga número uno, por favor. Así es. ¿Qué cosa es esto? Una cajechela. ¡Una cajechela, viejo! ¡No, no, no! Siéntate, 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 por favor. Me tienes harto, por favor. Yo no puedo estar así. Ya, siéntate, por favor. Es una falta de respeto, señor. ¿Qué cosas lo que están haciendo? Por favor, ya hay así. Siéntate, 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 por favor. ¡Está borracho, está borracho! ¡Síntate, síntate! Señor Sampa Loli, por favor. Una vez. Escúcheme. Y vamos al contrato de una vez ya. No, 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 acá no hay contrato. ¿Por qué hay contrato, señor? ¿Por qué hay contrato? Usted está faltando el respeto a los tres señores que están acá. Acá cada uno se va a ganar el puesto de entrenador cuando yo lo diga. ¿Qué? ¿Ya? Me parece absurdo. Yo lo diga, ¿ya? No, 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 no. Que no se burle, señor. Ya. Me camina de allá para acá. Vamos a ver. Una caminada. ¿Es necesario que camine? Es importante, señor. Es importante. Ah. Ay, buena marca. Perfecto. Ahí va más, ahí va más, ahí va más. Hay un poquito de actitud y eso me encanta, ¿no? Porque es la actitud, es lo que uno demuestra linchada. Es lo que uno demuestra en la cancha, señor. Es lo que uno demuestra en los 90 minutos. Es importante estar preparado para todo, para el gol. ¿Qué cosa es lo que va a pasar en la cancha? Tiene que estar preparado. Usted tiene que estar preparado, ¿me entienden? ¿Sabía qué cosa es eso? ¿Sabía qué cosa es eso? ¿Por qué me golpea la cabeza? ¿Qué ha hecho yo? No le estoy golpeando, pero yo no le golpeo de nuevo, señor. Dígame, ¿qué tal si usted está golpeado y le cae un pelotazo? ¿Cómo reacciona usted? Usted tiene que estar atento a la mirada. Ah, muy bien. Tiene que estar atento a la mirada, ¿me entienden? Es importante, ¿ve? Claro, usted está bien. Sí, sí, sí. Igualito, igualito. ¿Qué tal si usted te golpea, señor? ¿Por qué me golpeó? Y viene y le mete una carretira. Olvida el jugador. ¿Qué va a meter una carretira en el estadio? Eso se ve en el fútbol mundial y en la Champions se ve que se meten con el entrenador. El equipo contrario trata de bajar el entrenador. Pero una carretilla. Una carretilla, te meten una carretilla, un patadón. Por eso es importante. Yo he visto meterse perros, niño, pero no una carretilla. No, no, no. Carretilla se llama, señor, a lo que realmente juega uno y trata de atlacar. Siéntese, tome asiento, por favor. ¿Alguna prueba más? Sí, viene la última prueba, señor. La prueba de fuego. Dígame con sinceridad. ¿Usted es San Palolio o es Marco Romero el triolio? Es una falta de respeto a lo que me está diciendo el señor. No, no, no. Es que yo lo veo que usted no está preparado, señor. No está preparado. Mire, con esta prueba usted me va a demostrar si es que realmente puede tomar el cargo de entrenador o no. ¿Ya? Viene la prueba. Viene la prueba que quieras. Secretaria, sale. Adelante. No está preparado, señor. ¿Usted cree que es bonito que usted voltee? Que se va a la mirada. No, no, es que no se puede ir la mirada. Usted está viendo el partido. El partido está acá. Allá está el partido. Allá está el partido. Allá está ella y el partido está acá. Acá están los 22 jugadores. Allá está. ¿Dónde están los jugadores? ¿Dónde están? Ahí se se cruce. ¿Dónde están los jugadores? Están enganchados. Están allá, pues. Entonces, no tiene por qué estar mirando allá. Tome asiento, señor, por favor. Si fuera tan mal. Es una falta de respeto, señor. Señor Jeta Jeta. Señorita, vuelve a su sitio. Hay otra cosa de elegancia. Perdón. Siempre, siempre listo, señor Asustín. porque para dirigir el Perú hay que ser bravo. Gracias, gracias. ¿Dónde firmo vos? No, no, todavía no, señor. Bueno, señor Geta Geta, por toda la carrera que usted ha tenido en el Perú como entrenador, ¿no? Yo quisiera saber, para comenzar el año 2024, ¿a qué jugadores convocan usted? Pero vamos un momento, pero ¿por qué no lo hacéis caminar? ¿Por qué no lo hacéis caminar? ¿Por qué? Porque yo... ¿Por qué no lo hacéis caminar? Porque, señor, escúchame, escúchame. Tiene razón, ¿por qué no lo hacéis caminar? Escúchame, Marco Romero, escúchame. ¿Por qué no lo hacéis caminar? Porque el French es tener él, para que no lo hacéis caminar. Señor, señor Marco Romero, siéntese, por favor. Volver al futuro, también se sienta, por favor. Escúchame, ñoño, tú me has dejado de meter en este perro. ¡Verdad! Yo soy el presidente, yo soy el que tengo todo el país encima. Pero estáis haciendo diferencias. Pero no hay diferencias, yo sé lo que hago. A todos no los puedo tratar igual, a todos no les puedo preguntar igual. Mírelo, ¿eh? Mírelo, ¿eh? Siéntate, siéntate. No se está tragando. Es el producto de tanta papa rellena. Dígame, señor Geta Geta, la pregunta es directa. Para el año 2024, ¿a qué jugadores convocaría usted? Perdón. ¿Qué? Obviamente que luego de un concienzudo análisis de la situación y minimizando los riesgos que pudieran presentarse, mi once sería el siguiente. A ver. En el arco, apunta por favor, Cholo. En el arco, el loco Quiroa. En la defensa, el chiquillo Duarte. Chumpitás y el panadero Díaz. Y Mango o la Echea. En el medio campo, Cueto, Velázquez y Cubillas. En la delantera, Juan Carlos Oblitas y el tanque La Rosa. Y el Trucha Rojas. En la banca, el Cholo Sotil. Y JJ Barbadillo. ¡Hala, diablo! Así es. Con ese equipo, nos vamos al Mundial en una. Señor, señor Geta Geta, por favor, por favor. ¿Qué cosa es lo que está hablando usted? ¿Sabe lo que está hablando? Ah, usted me está retrocediendo como cinco Mundiales atrás. ¿Cómo me va a hablar de esa gente, señor? Ellos han tenido su época. Ellos han sido ídolos en su época. Ellos nos llevaron al Mundial, es cierto. Todo el país lo va a tener siempre presente, en mente. Pero esos jugadores no pueden estar en la selección actualmente. Pero cuando uno ha sido grande, cuando el talento le ha surgido a borbotones y la eficacia se ha materializado en momentos mágicos e inolvidables, la edad no cuenta. Y el tiempo solo es un referente vano e inacuo que termina muriendo detrás de una pelota. Gracias. ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! Un momentito, un momentito, un momentito. Dígame. ¿Qué sistema utilizaría usted? ¿Cuál sería el planteamiento? ¿Cuál sería su once ideal? Bueno, yo utilizaría un 4-4-2 que podría convertirse en un 4-3-2-1 o en un 5-3-2. Que siendo flexible, podría ser un 3-2-5 tirando a un 1-2-2-2-4-1 o a 3.14-16. ¿Qué está diciendo? Y cuando ataquemos, cuando ataquemos, un 1-10-3 cuartos, menos 4 al cuadrado y cuando defendamos, y 11-0. y sálvese quien pueda. ¡Eso es! ¡Señores, si fueran amables, pónganse de pie, por favor. Muchas gracias. Mire, ve, señores, la verdad que la decisión es difícil, ¿no? Creo que cada uno tiene su cualidad, su condición y yo me voy a encargar, señor, de realmente llamarlo. Dejan el teléfono, señorita, ¿no? Mi secretaria. ¿Su nombre cuál es? Sí, Sali, Sali. Sali. Sí. ¿Sali por qué? Sali con uno, Sali con otro. Escúcheme, si fuera tan amable, le dejan el teléfono y el encargado de llamarlo voy a hacer yo. Yo lo voy a llamar, ¿ya? Muy bien. Denme un plazo de dos días. ¿Llamamos? No, 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 yo lo voy a llamar, yo lo llamo. ¿A qué llamamos? Sí, 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 yo te llamo. No sé si voy a México, te llamo, Ñoño, pero yo te voy a llamar, ¿ya? Escúcheme, denme unos dos a tres días y yo lo voy a llamar, ¿ya? Acompáñenlo. ¿Puerto, ahora, acompañame? Sí, sí, sí. Yo lo voy a llamar. Me estoy yendo, ¿ah? Yo lo voy a llamar. Estoy avanzando. Yo lo voy a llamar. Estoy llegando a la puerta, por si acaso. Dios mío, nadie, nadie reúne la condición para ser el entrenador de la selección que hago y todo el país se me viene encima y haciendo que voy a estar vendiendo chifles en Lambayeque, ¿no? Dios mío, el único que me puede salvar, pero no creo que venga y nunca va a venir él sabe que yo le he maleteado. ¿Qué hago? Dios mío, virgencita linda, ayúdame, virgen, no seas mala, por favor. Pídeme lo que quiera, cocino, lavo, plancho, me dejo pegar dos veces a la semana, pero ayúdame. ¡No! ¡No, Ricardo, no! ¡Ricardo va a venir! ¡Ricardo! ¡Ricardo lindo, no! ¡No te vayas! ¡Ayúdame, Ricardo, eres tú! Ponete de pie, ponete de pie. ¡Ricardo! ¿Te acordás todo lo que hablaste? Sí, sí, pero te prometo que nunca más. Y yo te lo dije, este mundo es redondo, ¿eh? Sí, sí, yo sabía. ¿Viste cómo terminamos? Tenías toda la razón, Ricardo, por favor, no me llamas. Un ratito que me está entrando una llamada. Sí, sí, llama nomás, llama. ¿Aló? ¿Hijito? Sí, sí, todo bien. Contame. Tienes que firmar. Perdón, que parece que no entiendo lo que me está diciendo. No, yo quiero que firme para que seas el nuevo entrenador del 2024 para adelante, por favor. Ah, vos pensás que yo he venido para ser el entrenador de la selección. Pero me imagino que por eso estás acá, pero usted quiere. yo no he venido por eso. Pero la gente... Yo he venido a despedir a mi sobrino Lobato. ¡Sobrino Lobato! ¡Sobrino! ¡Sobrino! ¡Sobrino Lobato!